...en el portón de adentro y se le cae el portón encima a este nene, una irresponsabilidad. Terrible momento que se vivió en Bernal. Buen día, Tota. Buen día, Pollo, buen día para todos. Es impresionante el video y por eso la aclaración de la criatura ya está fuera de peligro, si bien está en el Hospital Garrahan, pero es casi, te diría que imposible de ver Pampa, cómo lo aplasta literalmente ese portón a este nene de tres años que estaba en la puerta de su casa, Pollo, porque él estaba jugando en la vereda. Sí, los papás separados, él está en la casa de la mamá. Por cuestiones que todavía no se explican o por lo menos no quedan claras de quién movió ese portón, evidentemente se salió de la guía. Claro. Fíjate, notá que el portón es un portón que tiene sus años, no está en las mejores condiciones y tuvo la mala suerte Matías de tres años, que ahí lo ves, fíjate cómo está casi repuesto, te diría. Qué milagro, Pampa. Sí, sí, es un milagro. Porque cuando uno ve el video, lo primero que piensas es en una tragedia. Pero es un milagro porque quedó abajo el portón. Sí, claro que esos portones, como dice Pampa, tienen una guía abajo y varias arriba, pero es muy pesado. Bueno, debiera ser muy pesado. Fíjense, pensaba lo mismo, ¿no? La mamá en la desesperación, con los gritos, dándose cuenta de lo que había pasado, lo levanta. Con lo cual, o es esa fuerza que le sale a esa mamá desesperada para intentar salvar a su criatura. No, es de chapa, Pampa. No, él ahora está fuera de peligro. La mamá nos acaba de llamar y nos dice que entre hoy y mañana ya le dan del alta. Gracias por suerte. Vamos. ¿Puedes bajar el volumen de la tele un poco, que nos acopla un poquito? Que hable por el teléfono. Sí, sí, ahí va, ahí va. Gracias, gracias. Te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. No, está muy bien. Y la verdad no sé cómo fue el accidente, es lo único que se ve en el video, es lo único que sabemos también. Alice, ¿el portón se corre mecánico o está electrificado? Digo, porque estamos tratando de ver qué puede haber pasado, ¿no? Si ya tenía algún problema, si ustedes ya sabían de que, bueno, había que arreglarlo o si fue un accidente, ¿no? Y es un accidente seguramente porque no se sabe, es corredizo. Corredizo. Alice, cuando levantan el portón, ¿en qué condiciones estaba Matías? Estaba consciente. Consciente y con golpes en distintas partes del cuerpo, tenía sangre, imagino que además... Me golpeó la cabecita, solo la cabeza. ¿Cómo está Alice, Eloy? ¿Cuál es el último parte médico del chiquito? Acaban de decirnos mi cuñada que recién pasaron los doctores y le dijeron que está muy bien y que, como le dije hace rato, entre hoy y mañana le dan el alta. Yo creo que tiene que ver con, bueno, o con mala suerte o el estado del portón, porque el nene no hace nada mal, porque no toca nada. Y también del otro lado están abriendo un portón, digamos. Me parece que tiene que ver con el estado del portón. Muchas veces se salen, como dice Pampa, no todos los portones están en perfectas condiciones, pero sí estamos hablando de un milagro, porque sea pesado o no, se le cayó un portón encima a un nene muy chiquito. Sí, pero fue una fatalidad con suerte. Esto hay que tomar conciencia. Claro, fue un milagro, porque, bueno, es el segundo golpe que tiene en la cabeza, así que, bueno, es un milagro. ¿Por qué, Alice? ¿Qué pasó, corazón? Porque si es el segundo golpe que tiene en la cabeza. Claro, y ya se había caído él de la escalera y del tercer piso y... Ah, bueno. Y bueno, Matías, tres añitos, digo, evidentemente, inquieto, claramente. No, sí, es terrible, es un nene que... No, pero acá no, acá hizo todo bien. Acá hizo todo bien, bueno, la fatalidad hizo que pasara esto que estamos viendo. Insisto, por si alguno recién se engancha, está fuera de peligro. Mañana le estarían dando el alta, enterrado en el Hospital Garrahan, pero además, bueno, nos cuenta Alice, la tía, que también ya se había golpeado la cabecita y demás, pero bueno, imagino que están todos los estudios hechos y está bien. No, no, sí, ya está todo hecho y gracias a Dios está bien y nada. Estamos muy felices porque en el otro hospital nos habían dicho que estaba muy grave. Ay, ay, ay.